hola estimados suscriptores hoy les traigo un vídeo sobre física cuántica exactamente radares cuánticos espero que les guste el vídeo y comenten y pongan like y bueno ahora los dejo con mi locutora gracias hasta la próxima el radar cuántico es un método de detección a distancia basado en el entrelazamiento cuántico el modelo más convincente ha sido propuesto por un equipo internacional de investigadores el entrelazamiento es un fenómeno cuántico sin equivalente clásico en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema aun cuando los objetos estén separados espacialmente esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas observables por ejemplo es posible preparar enlazar dos partículas en un solo estado cuántico de spin nulo de forma que cuando se observe que una gira hacia arriba la otra automáticamente recibirá una señal y se mostrará como girando hacia abajo pese a la imposibilidad de predecir según los postulados de la mecánica cuántica que estado cuántico se observará un proyecto llevado a cabo en la universidad de rochester en nueva york que consiste en la detección aérea de objetos gracias al envío de pulsos de fotones que contienen varias partículas cuánticas las cuales pueden ser detectadas y replicadas para ser transmitidas hacia el radar los radares aéreos son algo común en la aviación pero no tienen la capacidad de visualizar un tipo de aviones indetectables creados por los estados unidos investigadores estadounidenses han empleado las propiedades cuánticas de los fotones para crear una señal de radar a la cual no podrá escaparse nada un sistema inmune a cualquier tipo de interferencia los radares convencionales son vulnerables a una amplia gama de tecnologías como pueden ser dejar caer las llamadas contramedidas tiras metálicas que crean falsos reflejos o simplemente saturar las frecuencias habituales utilizadas por los radares este nuevo concepto se basa en el hecho de que cualquier intento de medir un fotón siempre destruye sus propiedades cuánticas para aprovechar esta curiosa característica el equipo de rochester sugirió utilizar fotones polarizados para detectar objetos si un avión furtivo intenta interceptar estos fotones y volverlos a emitir de una manera que oculte su posición inevitablemente cambiará las propiedades de los fotones cuánticos revelando claramente su presencia cualquier objeto debe perturbar el delicado estado cuántico de los fotones lo que introduce errores estadísticos que revelan su presencia el sistema crea fácilmente imágenes del avión si éste no aplica algún tipo de contramedida electrónica pero cuando el adversario intercepta la señal y la modifica para devolver la imagen de un pájaro este nuevo sistema ha sido capaz de descubrir el engaño los el novedoso radar usa un concepto de física que los científicos han acabado de descubrir la física cuántica dice que si dividimos los fotones enredados con un cristal el cambio efectuado a uno afecta inmediatamente al otro sea cual sea la distancia entre los fotones divididos radar cuántico al generar un gran número de fotones enredados y disparar a un par de fotones gemelos en el aire podría recibir la información fundamental sobre el blanco forma ubicación velocidad temperatura e incluso la composición química de la pintura a través de los fotones que regresan la corporación china cec international anunció el desarrollo de un sistema de radar que utiliza el sistema de entrelazamiento cuántico para detectar aviones modernos furtivos el sistema de radar una potencia del campo de la electrónica y de defensa es capaz de detectar un blanco a una distancia de 60 millas 100 kilómetros muy interesante gracias por ver el vídeo